¿Cuál es el punto que me imagino que valoran a la hora de ver que se ganó el primer partido local y que ahora vienen argentinos también con el objetivo de ganar? Sí, la verdad que fue un partido difícil, sabemos lo que es Rafael Amada en su cancha, que es dimensiones chicas, pero bueno, Arsenal siempre tiene que sumar, queremos un colchón de puntos importante para poder jugar tranquilo a los Libertadores, entonces el primer partido se ganó, fuimos a una cancha difícil la segunda fecha y pudimos recatar un punto. Vieron a lo argentino, ya perdió los dos partidos, por ahí viene a conformarse con el empate para empezar a sumar. Sí, sí, ya algo bien en mi casa de Argentina, seguramente en la semana vamos a ver con Gustavo cómo se mueven, cómo trabajan, pero bueno, es otro partido de los difíciles que tenemos, así que vamos a tener que estar 100% concentrados y sabemos que jugamos de local y tenemos que dejar los tres juntos acá. ¿Influye en algo que se haya lesionado al peruano, digo, en cuanto a que era un delantero importante para el nivel del conjunto gastrado? Sí, hoy en día cualquier delantero de fútbol argentino es bueno, es goleador, por eso tenemos que tomar los recados necesarios para no tener ningún tipo de problema y tratar de trabajar bien la semana para mantener el arco en serio y después, bueno, que los mediocampistas y los delanteros hagan su trabajo y tratar de convertir para ganar. Ya es una cosa de todos los partidos que te hagan un penal y no te lo cobren, digamos, todos los partidos te agarran o por ahí te empujan y no te lo cobran, es una cosa de loco. Sí, lo del primer partido con Argentina, con el primer partido me dijeron que no me lo cobraron porque pensaban que era gol y en el segundo partido Fontanini me ha hecho tres penales seguro, me agarraban, no me dejaban mover, pero bueno, esperemos que lo empiecen a cobrar. Ya va a volver el gol igual en cualquier momento, estás ganando mucho arriba. Y ojalá, ojalá, o sea, cada vez te marcan más fuerte, vienen los mejores a marcarte, pero ya ojalá que puedan entrar. Gracias.